Para tener dos observadores o más en el mismo fichero de Lince hay que hacer lo siguiente. Cuando abrimos el navegador, en una pestaña de aquí arriba, Lince nos asigna un observador automáticamente para que si yo comienzo a analizar un vídeo, todo lo que vaya marcando quedará registrado en ese observador. Si quiero añadir más observadores al proyecto, le doy a una pestaña que pone Información de Proyecto y abajo del todo, donde pone Investigadores, puedo añadir el número de observadores que yo quiera. En este caso, este es el que me había asignado Lince automáticamente, le voy a poner 1 y en una pestaña que pone Añadir Perfil, puedo ir añadiendo el número que yo quiera. Y aquí pondremos otro que se llama 2. También puedo ir quitándolo o cambiándolo de orden usando este panel de aquí. Una vez que tengo todos los observadores que yo quiero, le doy a una pestaña de aquí arriba que pone Guardar todo y la información quedaría registrada. Entonces, si quisiera cambiar de observador para analizar el vídeo, como podemos ver aquí está la información registrada en el observador que Lince nos había asignado automáticamente. Entonces, nos vamos a esta pestaña de arriba que pone Cambiar observador, seleccionamos el segundo y lo marcamos con Activo. Aunque a simple vista parece que no ha pasado nada, si yo empezara a analizar el vídeo, por ejemplo, poniendo este ítem, se registraría en este panel de abajo. Todo lo marcado por el observador número 1 ya no se vería. Una vez terminado de analizar el vídeo, en una pestaña de aquí abajo que pone Resultado, podemos observar el número de escenas marcadas por cada uno de los observadores. Y si clicamos en esta pestaña, nos aparece el ítem que hemos marcado. Todo esto se puede realizar desde un primer momento cuando abrimos el navegador, añadiendo aquí en información de proyecto el número de observadores que queremos y ya iríamos cambiando antes de empezar a analizar cualquier vídeo. Una vez que guardamos el proyecto, en la pestaña de la aplicación, en este apartado aquí abajo, podemos ver el número de observadores con lo que cuenta el archivo. ¡Gracias! ¡Gracias!